Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas novedades. Se revela la carta de agradecimiento de Demet Ozdemir a Khan Yaman, que significa el signo del corazón. La carta de agradecimiento escrita por la famosa actriz Demet Ozdemir a su expareja Khan Yaman, que causó gran repercusión, encontró una amplia cobertura en el mundo de las revistas. El signo del corazón en la carta de Ozdemir se convirtió en un motivo de curiosidad entre los aficionados. Los detalles de esta carta y los significados detrás de ella causaron amplia repercusión en el mundo de las revistas. Aquí están los detalles de esta notable noticia. Demet Ozdemir y Khan Yaman alcanzaron una gran base de fans con la serie de televisión, Erquencicus, que protagonizaron juntos. Su armonía y escenas románticas en la serie fueron amadas por el público. Sin embargo, después de que terminó la serie, el dúo se separó y ambos se dedicaron a proyectos diferentes. La carta de agradecimiento que Ozdemir le escribió a Khan Yaman fue compartida en las redes sociales por uno de sus amigos y atrajo gran atención en poco tiempo. En la carta se ve que Ozdemir expresó su gratitud a Yaman y les recordó los hermosos recuerdos que tenían. Esta carta, escrita con la letra de Ozdemir, fue escrita en un lenguaje sincero y emotivo. El contenido de la carta incluye frases en las que Ozdemir explica su gratitud a Yaman y lo valioso que fue para él el tiempo que pasó con él. Khan, los momentos que pasamos juntos fueron muy especiales para mí. Trabajar contigo y saber que dejaste recuerdos inolvidables en mi vida, dijo Ozdemir, expresando claramente sus sentimientos. El símbolo del corazón en la carta llamó la atención. Este pequeño pero significativo símbolo que Ozdemir añadió al final de la carta provocó varios comentarios entre los fans. Muchos fans piensan que el signo del corazón simboliza el amor y la gratitud de Ozdemir hacia Yaman. La letra y el signo del corazón de Ozdemir crearon un gran entusiasmo entre los aficionados. Se hicieron miles de comentarios sobre la carta en las redes sociales y los fanáticos apreciaron los sinceros sentimientos de Ozdemir. Esta carta de Demet muestra lo sincera y emotiva que es, se hicieron comentarios. La aparición de la carta de agradecimiento recibió una amplia cobertura en los medios y las revistas del mundo. Muchos programas sensacionalistas y revistas discutieron los detalles de la carta y el significado detrás de ella. Esta emotiva correspondencia entre Ozdemir y Yaman creó un gran impacto en el mundo de las revistas. Ozdemir compartió sus sentimientos haciendo una declaración en las redes sociales después de que apareciera la carta. Todo lo que vivimos con Khan fue muy especial y significativo. Esta carta fue escrita para expresarle mi gratitud y amor, dijo Ozdemir, explicando el significado de la carta y la profundidad emocional detrás del signo del corazón. Khan Yaman, por otro lado, guarda silencio sobre la carta. Los fanáticos se preguntan qué piensa Yaman sobre esta emotiva carta. Las declaraciones que Yaman hará en los próximos días pueden satisfacer la curiosidad sobre este tema. La carta de Ozdemir nos recordó los hermosos recuerdos que la pareja tuvo juntos y los importantes puntos de inflexión en sus carreras. Este viaje, que comenzó con la serie de televisión Erkénzikus, ocupó un lugar importante en la carrera de ambos. La carta de Ozdemir se considera un reflejo de este periodo especial. Ozdemir también destacó en su carta su vínculo profesional y su amistad con Yaman. «Fue un gran placer para mí trabajar contigo y conocerte», dijo Ozdemir, añadiendo que recuerda con gran gratitud su amistad con Yaman y el tiempo que pasaron juntos. Más que un simple símbolo de amor, el signo del corazón expresa la profunda conexión y gratitud de Ozdemir hacia Yaman. Este pequeño detalle aumenta la profundidad emocional de la carta y revela los sentimientos sinceros de Ozdemir por Yaman. La carta de Ozdemir recibió un gran apoyo de sus fans. Muchos fans enviaron mensajes de apoyo a Ozdemir en las redes sociales y apreciaron su sincera confesión. «Demet, te felicitamos por expresar tus sentimientos de manera tan abierta y sincera», se compartieron mensajes. Después de la aparición de la carta, los medios y las revistas del mundo dieron amplia cobertura a este tema. Los programas de televisión y revistas se centraron en esta emotiva correspondencia entre Ozdemir y Yaman, discutiendo los detalles de la carta y el significado detrás de ella. Ozdemir y Yaman están centrados en nuevos proyectos en sus carreras. Ambos actores se están preparando para conocer a sus fans con sus proyectos futuros. Ozdemir se refirió a estos nuevos proyectos en su carta y deseó éxito a Yaman. La carta de Ozdemir demostró una vez más lo sincero y emotivo que es. Ozdemir, que expresa abiertamente su gratitud y amor por Yaman, continúa estableciendo un trono en los corazones de sus fans. El silencio de Yaman ante la carta sigue despertando curiosidad entre los fans. Las declaraciones de Yaman sobre este tema en los próximos días pueden aclarar aún más la profundidad emocional detrás de la carta. Esta correspondencia emocional entre Ozdemir y Yaman despierta la curiosidad sobre qué camino seguirá el dúo en el futuro. Los fanáticos se preguntan si el dúo se reunirá y participará juntos en nuevos proyectos. La carta de agradecimiento que Demet Ozdemir escribió a Khan Yaman tuvo un gran impacto en el mundo de las revistas. Esta carta, en la que Ozdemir expresaba sus sinceros sentimientos y su agradecimiento a Yaman, fue recibida con gran interés por sus fans. El signo del corazón se consideraba un símbolo del amor y la gratitud de Ozdemir hacia Yaman. Para Demet Ozdemir, esta carta es considerada un hermoso recuerdo del pasado y el comienzo de una nueva era. Ozdemir mira hacia el futuro con esperanza aprendiendo de sus experiencias pasadas y aspira a lograr nuevos éxitos centrándose en su carrera. Los aficionados esperan con gran emoción esta nueva era de Ozdemir. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.